En la calle de barriga ya estás En la misma tierra, en el mismo bar Te has vuelto, mi idiota, neta que esperar Un cambio de suerte, que no va a llegar Para encargue tu cabeza, vas a caer Resistencia a nadie, me importa ya Con el negro en el bolsillo, aún te puedo disfrutar Para encargue es como un segundo hogar En la calle de barriga, seguro que tendrás Donde los dejaste los encontrarás En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer Hasta luz de copas cada noche, y tú vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer A las cinco de la mañana, no te queda presupuesto No te miran más de treta, no tienes donde caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer En la calle de barriga, tu cabeza vas a caer